Música Van a matarlo Si sigues con él, te estás jugando la vida ¿Sí? Julio, déjame en paz Música Me encantaría poder hacer planes, pero hay algo que no nos deja avanzar Y yo lo único que quiero es ser feliz No pienso conformarme con una felicidad pequeño burguesa ¿Felicidad pequeño burguesa? ¿No has visto nunca un circo? No ¿No sabes lo que es un circo? Que sí, sé, hombre Pues mi padre me va a llevar mañana Pues tu padre no es tu padre O sea que Alberto no es tu padre de verdad Tu padre concreto, no sabemos quién es Ni de dónde está, era un amigo de tu madre Ni siquiera sabe lo que son los padres Tienes que ir comprendiendo estas cosas Y cállate y mira la tele Luego me dices que yo me meto en movidas ¿Qué hago, nano? ¿Cómo que qué hago? Pues qué vas a hacer, pagar Además Leo te lo dejó bien claro, ¿no? No le puedo hacer eso Lo que no le puedes hacer a Leo es dejar que te mate Y a mí tampoco me puedes hacer esa puta Un poquito Veinte años tengo Ante mi voz maduros Y pienso Es poca vida para tanta hermosura Mira, muy bien, pero no la miego No la miego Ya está Al final hemos tenido suerte La vida la ha sufrido Si se iba a romper una vacancia Sí Siempre nos confundían Porque como las dos nos llamamos Lita Nunca le falta su girasol Qué raro que es Sí Tentó un americano loco Que se pasó como diez días en La Habana Usaba unas pelucas Tentó un americano loco